Si es ama de casa, esto le va a interesar porque otra vez, otra vez subió el precio del pollo y también el huevo, pues el kilo aumentó varios pesos. Tres granjas del estado de Aguascalientes fueron despobladas por completo y declaradas en cuarentena a causa del brote de gripe aviar detectado hace unos días por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Dicho brote afectó a Jalisco al registrarse aumento en los precios de los productos procedentes del pollo. Pues estaba 85 y subió 3 pesos, 88, 88 pesos está ahorita. El huevo, el huevo sí estaba 45 y subió a 47 pesos. El filete sí subió 5 pesos kilo, también la menudencia también subió 2 pesos, también subió. Las pollerías comienzan a registrar menos afluencia de personas, dejando afectaciones económicas a los comerciantes. Porque mucha gente viene y pregunta por lo de la gripa y pues sí he estado un poco más tranquilo en las ventas. Muchos pedidos, eso sí pues, pero sí de gente sí he estado tranquilo. Mediante una rueda de prensa, el secretario general del gobierno de Aguascalientes, Florentino Reyes Berlíe, informó que en este momento el brote se encuentra plenamente controlado y no existe ya riesgo de propagación o contagio. Sin embargo, para ello se requirió el sacrificio de más de 826 mil pollos. Con imágenes de Jorge Barajas, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.